No se pierda este martes a las 6.30 de la noche en Defensoris. La tradicional Marcha Mundial por los Derechos de los Animales en Bogotá se realizará este año en su octava versión el próximo domingo 18 de octubre desde las 10 de la mañana en la Plaza de Todos, La Santa María para marchar por la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar. Por supuesto, Defensoris estará allí presente. Defensoris, todos los martes a las 6.30 de la noche. La Televisión Animalista por Canal Capital, Televisión Más Humana.